Música Presentando el sistema Triphasic White Tenuskin, el método científico para una piel naturalmente brillante. Este sistema incluye 5 productos que trabajan juntos para minimizar las 3 fases que contribuyen a la aparición de manchas y cambios de color de tu piel, activación, síntesis y expresión. El sistema Triphasic White Tenuskin se enfoca sistemáticamente en las 3 fases del proceso de pigmentación de la piel para revelar un aspecto más traslúcido, luminoso y brillante. Estudios realizados por la compañía de investigación de mercados llamada Sinovate revelan que las ventas de productos para aclarar la piel en Asia se están incrementando ya que los amantes de la belleza de la región están tratando de eliminar la pigmentación pues la consideran poco atractiva. Durante los pasados 30 años, el Dr. Brian Fuller, profesor de bioquímica y biología molecular en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oklahoma, ha estudiado cómo las hormonas regulan la función de las células de la pigmentación y de la piel. Manchas y oscurecimiento general de la piel son el resultado de la pigmentación oscura o melanina en la superficie de la piel. La melanina es producida por los melanocitos, las células especializadas en la capa epidérmica de la piel. La producción de melanina y el consecuente cambio de color de la piel es el resultado de un proceso de activación trifásico, activación, síntesis y expresión. Esto es la activación de los melanocitos, la síntesis de la melanina en el melanocito y la expresión de la melanina en la superficie de la piel. La primera fase en el camino de la pigmentación es la activación del melanocito que ocasiona que la célula empiece a producir melanina. Existen varios factores ambientales y genéticos que contribuyen a este proceso de activación. Algunos de los principales contribuyentes son el sol, estrés, irritación y las hormonas. Estos factores disparan moléculas con señales que se adhieren a sus receptores en la superficie del melanocito. Esta unión estimula la síntesis de la melanina en el melanocito. Cuando los melanocitos son estimulados, la enzima tirosinasa se convierte a su forma activa. La tirosinasa activa comienza a sintetizar melanina a través de una serie de reacciones. Los primeros dos pasos requieren y utilizan oxígeno y durante este proceso se generan y se consumen los radicales libres. En el primer paso de la síntesis de melanina, el aminoácido tirosina se convierte por la tirosinasa en una molécula intermediaria llamada dopa. La tirosinasa entonces convierte la dopa en un producto intermedio llamado dopaquinona. Esta molécula en reacciones subsecuentes se convierte en uno de los dos tipos de melanina. Melanina oscura, también llamada eumelanina, y melanina clara, también llamada faeomelanina. La melanina oscura está asociada con los bronceadores y la piel oscura, mientras que la melanina clara predomina en la gente de piel clara. El camino entonces es la tirosina a dopa. La dopaquinona a melanina, ya sea faeomelanina o eumelanina. Cada melanosoma migra del melanocito hacia las dendritas. Estas dendritas son proyecciones en forma de dedo que se extienden en los queratinocitos o células de la piel. Los melanosomas se abren pasos a las células a través de estas dendritas. A través de la renovación natural de las células, los queratinocitos cargados de melanina son lentamente llevados a la superficie, ya que las células de la piel se renuevan constantemente. Los queratinocitos nuevos, creados en la capa basal o fundamental de la epidermis, siempre están empujando a las células existentes hacia la superficie. Una vez que los nuevos queratinocitos llenos de melanina alcanzan la superficie de la piel, la melanina se vuelve visible. Justo como la luz ilumina un pétalo de flor traslúcido, un ala luminosa de mariposa o un diamante brillante, un aspecto hermoso permite a tu belleza interna brillar. En la naturaleza, estas hermosas cualidades se pueden explicar a través de la ciencia. En ti, un aspecto luminoso y bello se puede obtener empleando el método científico. El potencial de mercado de los productos para aclarar la piel y de cuidado de sol es prominente. La investigación de la industria muestra que la mitad de las mujeres de 16 a 60 años de edad desean un aspecto claro, pero solo un 20% de ellas están usando productos aclaradores. Trabajando en conjunto, los cinco productos del sistema Triphasic White de Nuskin están científicamente formulados para proveer resultados clínicamente probados. El limpiador Triphasic White iluminará tu rostro cada vez que lo utilizas. Contiene creatinina para ayudar a inhibir la expresión de manchas y cambios de color de la piel. Este limpiador aperlado y cremoso limpia e ilumina la piel para obtener una apariencia fresca y resplandeciente. Este limpiador también trabaja para mejorar el tono y la textura de la piel, mientras la dejas suave y sedosa. Prepara tu piel con el toner Triphasic White que contiene Fairtrex y Carnocina para atacar las fases de expresión y activación del proceso de pigmentación de la piel. Fairtrex actúa en la fase de expresión al exfoliar suavemente el pigmento presente de la piel, mientras que la Carnocina, un poderoso antioxidante, ayuda a calmar la piel y actúa en la fase de activación para ayudar a prevenir nuevos cambios de tono en la piel. Este tonificador líquido transparente contiene un complejo no ácido de renovación celular que es efectivo en disminuir los cambios de color y las manchas, dejando tu piel con un tono luminoso y claro. Esencial para revelar la belleza interna a través de un tono de piel brillante y traslúcido, Triphasic White Essence contiene Brightex, un ingrediente patentado con ingredientes innovadores. Formulado con una potente combinación de ingredientes, Brightex logra iluminar tu rostro actuando en la fase crítica de la síntesis durante el proceso de pigmentación. La clave para descubrir y mantener un rostro luminoso es la loción Triphasic White Day Milk. Esta loción blanca y ligera humecta mientras protege a la piel de los factores del día, que pueden activar la pigmentación. Contiene sapéptido 2 para ayudar a inhibir la activación de la pigmentación que oscurece el rostro y bloqueadores UVA y UVB para ayudar a prevenir el efecto de los rayos ultravioleta, la causa más común de la activación, que generan un tono de piel disparejo. Esta loción ayuda a realzar la luminosidad de tu belleza. Triphasic White Night Cream es una crema rica traslúcida que revela un tono de piel más brillante mientras duermes. Diasetil Boldina actúa en la fase de activación durante el proceso de pigmentación. Trabajando para inhibir los receptores del estrés, Diasetil Boldina puede ayudar a bloquear la activación de la pigmentación para revelar un tono de piel más brillante mientras duerme. El uso matutino y nocturno del sistema Nuskin Triphasic te da beneficios notables en la piel que resultan en un aspecto más brillante, incluyendo una reducción en la aparición de manchas oscuras, tono de piel disparejo y cambio de tono. Este sistema clínicamente probado también previene la formación de nuevas manchas oscuras y cambio de color para una piel más luminosa y clara, manteniendo un tono parejo y brillante para una belleza traslúcida. Para mejoras resultados, sigue esta rutina diaria. Haz un descubrimiento brillante con Nuskin Triphasic White, ya que ésta enfoca sistemáticamente las tres fases del proceso de pigmentación, activación, síntesis y expresión de las manchas y cambio de color en la superficie de la piel. Los resultados están comprobados y bellamente iluminados. ¡Gracias!